La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Edufab. La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De hacer el bien de lo que van aprendiendo también en casa, en la familia. Y eso es lindo, pero ¿quiénes son los responsables para que nuestros jóvenes vayan creciendo bien? Y justamente los papás, ¿verdad? Aquí está la familia. Y por eso nosotros en estos días estamos hablando también, apuntando un poco a la familia. Y esto no solamente porque la familia sabemos que es el eje de toda la sociedad, sino que sobre todo también porque tenemos que mirar que los hijos cuando crecen bien, cuando tienen valores y principios, es justamente porque papá y mamá son capaces, ¿verdad?, de transmitir estos valores a sus hijos. Así es, en este domingo tenemos una invitada muy, muy especial. Ella misma nos va a decir quién es, de dónde está viviendo. Y después vamos a compartir algunas cosas muy interesantes que ella hoy nos trae aquí, en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, bienvenida a nuestro programa entonces, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias por esta hermosa acogía, esta introducción maravillosa. Y ciertamente, Padre, todo lo que acabas de decir es tal y cual. Hoy la familia, para nuestros queridos jóvenes, debe volver a ser lo que ha sido siempre, ser esa base, ese fundamento de la sociedad. Y que nuestros jóvenes aspiren a lo más maravilloso que puede aspirar el ser humano, que es tener una hermosa familia. Eso es lo esencial y lo fundamental. Y ahora ya queremos saber si vos tenés familia. Y primero, luego te vamos a preguntar tu nombre. Y después te vamos a preguntar de dónde venís también. Es así la gente que te conoce un poco. Sí, yo soy Dania Ríos Nacif. Soy oriunda de Ciudad del Este, aunque estuve hasta los 16 años viviendo en la capital. Me fui, me formé allá, estudié el colegio, la universidad. Cuando yo soy presidenta Stroner. Ella todavía presidente. Bueno, en realidad en el 96, más o menos, ya después de que... Ah, después ya, entonces llegué a Ciudad del Este. Ya, Ciudad del Este. Y allí me formé, estudié en la Universidad Católica, soy abogada de profesión, tengo especialidad en Derecho Penal, Procesal Penal, Derechos Humanos. Fui, me formé en la Escuela Judicial para Magistrados. Estoy en una institución que se dedica a investigar los hechos punibles. Trabajé muchos años en todo lo que tiene que ver con niños y adolescentes. Hoy estoy como presidente del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia del Alto Paraná, que es una instancia gubernamental en donde impulsamos todas las políticas para niños y adolescentes allí. También estoy como presidente del Movimiento por la Vida y la Familia Paraguay. Ah, mira, muy bien. Sí. Y, bueno, trabajando fuertemente... ¿Y desde cuándo estás con todo esto? En el año 2016, padre. Cuando yo me encontré con que todas estas ideas que están viniendo de afuera, que golpean mucho a lo que es la familia, a nuestros niños, a su integridad física, psíquica y espiritual, cuando yo entendí lo que era esto, allí empecé a trabajar en principio a nivel personal, pero ya después... O sea, ¿como abogada primero o no tanto? La formación que yo recibí, padre, me ayudó muchísimo a entender cómo lidiar con esto. ¿Dónde te formaste? Yo me formé, bueno, me formé primero en el... O sea, el este ya llegó a mí ahí. En el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Ah, Santa Teresita. Sí, allí me formé, terminé el colegio, luego fui al Brasil un tiempo para seguir... Ah, entonces, ¿cómo se habla portugués? ¿Estoy bien? ¿Cuántos años tuviste en Brasil? Estuve apenas un añito. Ah, un añito. Un añito, porque... ¿Con qué intención de... Me fui para estudiar Ingeniería en Computación. Ah, Ingeniería en Computación. Ingeniería en Computación. La computación. Eso no lo sabía. Pero como entraron en Grevy, huelga como le llaman, Grevy, allí fue que retorné a Paraguay y finalmente decidí seguir la carrera de Derecho en la Universidad Católica, donde yo me formé... Ah, o sea, eso era antes. Antes de seguir, exacto. Y ya empecé a partir de allí la carrera en el ámbito del Derecho, de las Ciencias Jurídicas, ingresé en la institución pública, me formé y hoy soy... Bueno, pues esa formación investigativa, penal, me sirve muchísimo para lo que es hoy la defensa de la vida y la familia, padre. La verdad que considero que este ha sido un propósito que Dios ha armado también para que hoy pueda estar en él. Sí. A mí realmente, Dania, ¿verdad? Dania. Dan, ¿eh? Dania. Dania. Dania, me faltó la I. Bueno, Dania, verdaderamente este programa es Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad? Por eso cuando me dieron tu nombre me dijeron que estás con toda la defensa de la vida, ¿verdad? Es lo que nosotros siempre proponemos en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿por qué? Pero en familia, por eso hoy estaba acentuando y hoy estamos queriendo acentuar. Y también desde el aspecto de lo que vos estás diciendo, lo que significa la defensa, ¿verdad? O sea, lo que significa también la ley, lo que significan los derechos. Exacto. Porque hoy en día, como dice el Papa, nuestro emérito Benedicto XVI, hay un relativismo total, ¿verdad? Entonces como que la gente dice, sí, todo vale más o menos, todo vale. Contarle que vos te sientas feliz, pero después sabemos y nosotros los sacerdotes llegamos un poquitito más a eso cuando después viene el famoso peso de la conciencia, ¿verdad? Y ahí entra entonces la parte juriga y la parte de la ley. Hoy en nuestro país todavía la Constitución y las leyes están a nuestro favor, padre. Para salir en defensa de la vida, desde la concepción, la familia como fundamento, la configuración hombre y mujer, la protección de los niños, ¿verdad? Que la familia es el principal responsable, por último está el Estado en su rol subsidiario. Toda esa configuración constitucional jurídica a nosotros hoy nos permite salir en defensa de manera legítima y legal. Hay países en donde lamentablemente esta situación ya ha cambiado y es precisamente el ejemplo que nosotros tenemos que tomar como Paraguay. Paraguay dicen que es el último bastión hasta ahora y eso porque nuestra legislación nos permite aún esta defensa. Por eso yo soy tan defensora de nuestras leyes actuales y de que esto tenemos que preservar para que también a su vez podamos seguir defendiendo al no nacido, a la familia, al hombre, a la mujer, a los niños que necesitan de papá y de mamá. Nosotros le comento, padres, desde la instancia que es el Consejo Departamental de Niñez en Alto Paraná, hemos creado un plan departamental de niñez que es el único que hoy tiene enfoque de familia de manera oficial dentro de su plan. con énfasis en paternidad y maternidad responsable porque entendimos que todas las problemáticas de nuestros niños al final de cuentas tenían que ver con algún aspecto de una paternidad irresponsable. Quiero que repita y le mire así a la cama porque yo digo no, es una forma de un chiste que estoy diciendo, pero convencido de la familia, la familia. Sí. Hoy todas las problemáticas que tienen que ver con nuestros niños y adolescentes, de alguna manera tienen que ver con una paternidad o maternidad irresponsable. Cuando nosotros entendimos esto, porque teníamos que diseñar una política departamental que aborde las problemáticas de nuestros niños, cuando empezamos a sacar el diagnóstico, a ver cuál era la raíz del problema, al final todos coincidimos en que, ejemplo, un niño en situación de calle, que es lo primero, padre, que nosotros nos preguntamos cuando vemos un niño en la calle en el semáforo. Sí. Nos preguntamos, ¿dónde está papá? ¿Dónde está su padre? Sí, esa es la primera pregunta que nos hacemos. Después, un niño que está con problemas de adicciones, un adolescente. Sí. También lo primero que preguntamos, ¿dónde está papá? Una adolescente en situación de embarazo precoz, que también es lo que nos preguntamos. Entonces, al final de cuentas, la raíz del problema siempre está en una paternidad o maternidad irresponsable en este caso. Por eso nosotros diseñamos este plan enfocándonos en fomentar paternidad, maternidad responsable, con un enfoque de familia, que es lo que nosotros en algún momento aspiramos que trascienda el departamento y pueda instalarse a nivel nacional. Es un lindo proyecto que nosotros tenemos que quisiéramos que de forma oficial el Estado alguna vez acoja que es el enfoque de familia en contrapartida al enfoque de género, por ejemplo, que hoy es el enfoque oficial en todas las políticas públicas y que no tiene nada que ver con la realidad paraguaya. Entonces, necesitamos nosotros... O sea, que son modelos traídos un poco del exterior. Modelos foráneos. Es impuesto. Impuesto que nos quieren imponer desde una realidad. En realidad creemos que la cuestión de género en ningún país, ¿verdad? Porque no se adecua a la antropología del ser humano, ¿verdad? Al diseño del ser humano. Pero, más allá de eso, no es una realidad paraguaya. Bueno, muy bien, doctora. Vamos a seguir sobre esto. Este tema es demasiado importante. Estamos haciendo una breve introducción ahora. Pero, justamente, después, cuando volvemos, quisiera entrar un poco sobre esta realidad. De lo que dijiste, de lo que es la antropología, ¿verdad? De nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestras familias. Recordemos que nuestro programa es Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Es por eso que esto es importante, ¿verdad? Que sepamos. Y así que vamos a volver nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí nos encontramos hoy, en este domingo, con la doctora Damián. Esta vez ya no me equivoco, ¿verdad? Bueno, sí. Y entonces, como abogada y sobre todo presidente, también me dijiste la parte departamental. De los niños y adolescentes. De todo lo que es niñ... ¿Cómo se dice? La niñez. Niñez y adolescencia, sí. Bueno, ¿cómo encontramos nuestra situación? Tal vez vos conocés más departamental, aunque todo eso también se proyectara. Sí. Desmodelo un poco de lo que es el Paraguay. Bueno, hoy, lamentablemente, la situación de nuestros niños, adolescentes y familias no es el mejor. Porque las familias están desestructuradas, hay mucha paternidad irresponsable. Hay muchos chicos que están naciendo sin la presencia de papá en sus vidas. Niños que no están siendo... ¿Ustedes tienen así estadísticas? Porque mirá que yo como sacerdote, por todas partes me encuentro lo que le llamamos madre soltera. O si nos dice, ¿cuál es donde hay luego hoy? Dice, este no tiene papá. Dice, ¿cómo que no va a tener? Tiene que tener. Los últimos números que yo vi fueron de que por lo menos unos 10.000 niños están naciendo en Paraguay sin tener el registro, sin tener el apellido, contar con el apellido de su padre. Están naciendo, la mamá se está haciendo cargo y no cuentan con un papá. El papá es una figura demasiado importante en la vida de un chico porque forma absolutamente su identidad. Y le doy un reporte, padre, porque tenemos que irnos a los datos objetivos. En la correccional de nuestros jóvenes, los jóvenes que han cometido, adolescentes jóvenes que han cometido hechos delictivos, un 85% son chicos que carecen de la figura paterna. 85%. Y tengo un dato de Estados Unidos, que de los 28 atentados que se llegaron a dar en los famosos colegios, esto con las armas y que entran los chicos a matar a otros, 26 de los que cometieron esos hechos carecían de una figura paterna. Hace poco ya tuvimos en los Estados Unidos. Tuvimos otro. ¿Qué quiero yo decir con esto, padre? Que en realidad, y voy otra vez a lo que ya habíamos hablado, la raíz del problema está en la familia, en la configuración que hoy se está dando, en donde está el papá ausente y mamá tiene que afrontar todo el peso de la crianza de los chicos. Yo suelo decirle a los padres con quienes tenemos las charlas de maternidad responsables, que cuando un padre se desentiende de su hijo porque ya no se llega bien con la mamá, etcétera, etcétera, en realidad a ese chico se le está dejando expuesto absolutamente ante situaciones indeseables como abusos, maltratos, porque ya no tiene luego papá, ahora tampoco ya tiene mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que dejarle al chico para ir a suplir la parte económica. Entonces ella sale a trabajar, en el mejor de los casos, ¿con quién se queda el chico? ¿Con la abuela? ¿Con la tía? ¿Con la prima? ¿Con la vecina? ¿Con la niñera? Eso es el mejor de los casos. En el mejor de los casos. El grupo familiar. El grupo familiar. Pero después ya se sale del grupo familiar y ya se queda con extraños. Entonces el chico no tiene ya luego papá, ahora tampoco mamá, porque mamá tiene que asumir el rol de proveer. El chico queda con terceros al merced de todo lo que pueda ocurrirle a este pequeño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el fondo defendemos y por qué defendemos? Defendemos que se tiene que trabajar en volver a reconstruir el tejido social, empezando por la familia, empezando por el matrimonio. Porque le cuento también, padre, que los datos que tenemos de un estudio de más de 16.000 casos reales que se hicieron en Estados Unidos, dan cuenta de que la configuración familiar papá, mamá, casados, es la mejor configuración para un niño no ser víctima de abuso o maltrato. La diferencia es de 20 a 1. Es decir, que cuando no se da esa configuración, las probabilidades son 20 veces mayores de que tenga. Entonces, en realidad lo que estamos defendiendo es el bien mayor de nuestros niños y adolescentes al defender la configuración de la familia. Y aquí estamos a datos reales. No tienen nada que ver con unas ideas. Ahora, yo digo, ¿por qué es que nosotros también, de cierta manera, queremos copiar o dejamos estas influencias? Porque vos estás trayendo datos justamente de los países del norte, de los países europeos, donde estamos viendo cómo va la familia. Y justamente nosotros lo estamos mirando y queremos también meter adentro. ¿Qué es lo que nos pasa? Por el relativismo. El relativismo. El relativismo. Y porque no comprendemos el impacto que estas ideas relativas traen, al final de cuentas, en el seno de nuestra sociedad. Nosotros nos rasgamos las vetiduras, padres, cuando vemos un niño en la calle, cuando vemos un niño maltratado, cuando vemos un niño abusado. Realmente todos nos indignamos. Pero no estamos apuntando a la raíz del problema y no estamos atendiendo aquello que va a darle una solución final a la situación. Queremos que el Estado intervenga, que el Estado supla lo que los padres no están supiendo. Pero después nos quejamos otra vez de que el Estado se está inmiscuyendo, al final de cuentas, en la vida de nuestros chicos y que los padres están siendo desplazados. Porque ese ya es el otro punto, otra vez, de toda esta agenda que se nos viene encima. Ahora, una preguntita antes, ya que hablaste del Estado, que tiene que cuidar, etc. Vos dijiste que nuestro país, gracias a Dios, todavía tiene leyes que defienden todo lo que es la familia. Jóvenes o no jóvenes en familia, espectacular, aplaudimos todo. Pero la realidad, ¿cuál es actualmente? O sea, de los que están un poco llevando también adelante esta defensa de estas leyes con respecto a la familia. Bueno, por un lado, las leyes respaldan esto que estoy mencionando de la familia, la configuración, la protección de los chicos, etc. Respalda. Pero por otro, hay toda una agenda ideológica, externa, que se está imponiendo a nivel mundial. Y Paraguay no es la excepción, que se está aplicando, pero por debajo de la mesa. Saltándose la constitución y las leyes, por medio de las políticas públicas, en connivencia, ya sea con agencias internacionales o con las famosas ONGs, que a mi juicio son verdaderos caballos de Troya, que están financiadas para impulsar una agenda política de destrucción de las naciones. Así es, padre, cómo se está operando. Así es sencillo. Así en términos así. Bueno, vamos a tener que seguir conversando porque ya llega a llegar nuestro segundo bloque. Y justo hasta allá ver, como decimos. Pero me parece muy importante, ¿verdad? O sea, que veamos un poco y como familia, ¿verdad? Porque si nosotros queremos cambiar, justamente por eso nosotros apuntamos con este programa siempre hacia los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes, apoyados en la familia con los valores, los principios, pero que miremos un poco también hacia adelante. Claro. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bien, este domingo compartiendo con la doctora Daniela. Daniela. Muy bien, que viene desde Ciudad del Este en esta oportunidad para visitarnos también y estos temas tan importantes. Hace poco la doctora salió ahí en el diario, tuvimos la Semana Santa. Los jóvenes expresaban una de las cosas que salió en el diario, es grande, ¿verdad? Que los jóvenes, con todas las encuestas que fueron haciendo y hablando con los sacerdotes, catequitas, etc., decían que se sienten solos en familia, o sea, no se sienten acompañados. Por sus padres. Por sus padres, exactamente. Sobre todo se referían al aspecto familiar, ¿verdad? Y por eso es que me gustaría, ya que vos estás también como presidente de esta asociación, ¿verdad? Donde es departamental, que es tan importante, tanto de la niñez como de la adolescencia. Y es lo que veníamos diciendo, padre, que nuestros niños y adolescentes hoy sienten la carencia del acompañamiento de sus padres. No solamente en la presencia física, económica, sino también espiritual. Porque los niños, desde la concepción hasta los 17 años, según nuestra propia legislación, están bajo el cuidado, la protección, ¿de quiénes? De sus padres. Y ese cuidado abarca no solamente la vestimenta, el alimento, la vivienda, la educación, sino también la formación integral como persona, como cristiano. Y lamentablemente en este tiempo, y tienen razón, por eso es que nosotros necesitamos apelar a los padres, necesitamos intensificar desde las iglesias, desde la sociedad civil, el trabajar con papá, con mamá, para que puedan ejercer una verdadera paternidad y maternidad responsable. Si nuestros jóvenes ya nos están diciendo que se sienten solos, entonces, ¿cuál es la solución? Necesitamos empezar a trabajar con papá y mamá. Yo entiendo, y posiblemente los padres lo que van a decir es que nosotros necesitamos trabajar. Alguien tiene que traer el pan de cada día, ¿verdad? Y este, pues, es el ritmo en el que nos estamos metiendo de alguna manera, en el que tenemos que, con el sudor de la frente, trabajar todo el día para poder solventar nuestras casas, pero en contrapartida, nuestros niños y nuestros jóvenes se sienten abandonados. Entonces, aquí realmente tenemos que remangarnos todos, todos tenemos que ayudarnos para que papá y mamá puedan trabajar con tranquilidad, pero que puedan acompañar a sus chicos, porque de nada nos sirve, padre, que nosotros llevemos el pan en la mesa, pero que le perdamos a nuestros jóvenes después, ¿verdad? Ya va a ser tarde. Y me parece excelente este reclamo y tenemos que trabajar. Vos me estabas diciendo que también estás en la parte penal, me dijiste. Sí, también. Bueno, y a ver un poquitito la parte penal, ¿cómo estamos viendo nuestra sociedad a nivel de niñez y de adolescencia? Y te puedo decir, padre, que lamentablemente las denuncias que se están dando precisamente sobre el tema de incumplimiento del deber legal alimentario, la falta de reconocimiento de los chicos va en aumento. En vez de que esto vaya decreciendo, va aumentando. Cada vez hay más niños que están naciendo y están creciendo sin el apellido, sin que se les reconozca como hijos. Ese es uno de los problemas enormes, ¿verdad? Cuando uno no tiene o no sabe su origen. Ahí está. Uno de los problemas tremendos de la identidad. Sí. La identidad de dónde vengo y después entonces ya ni se pregunta hacia dónde voy, ¿verdad? Exacto. Porque si no sabe ni de dónde viene. Y todavía no estamos viendo las consecuencias, padre, pero honestamente de aquí a unos años, espero que, bueno, todos siempre esperamos lo mejor. Pero tenemos que ser realistas. Toda esta generación de chicos que hoy están creciendo bajo esa ausencia, ese abandono, ellos van a ser posteriormente adolescentes, jóvenes, que van a tener y cargar con ellos un resentimiento, una idea equivocada de lo que es el padre. Y convengamos que el padre a su vez, de alguna manera, representa la idea que tenemos de nuestro padre celestial. Claro. Entonces, al ausentarse el padre, también le está afectando espiritualmente a nuestro niño y a nuestro adolescente. Yo, en ese sentido, doctora, escuché muchísimo a las jóvenes que cuando se les habla el papá bueno, que tu papá es bueno, y dice, pues yo, ¿qué me vas a hablar del papá? Entonces, es una de las cosas. Bueno, otra cosita que quisiera, entonces, más o menos, a ver si estoy entendiendo todo lo que estamos hablando, ya que es joven y para los jóvenes en familia, que entonces el problema, ¿somos quiénes? ¿Los mayores? Nosotros. Nosotros, lo que estamos entonces. Y, bueno, entonces tenemos ya las causas. ¿Por qué nosotros estamos llegando a esto? O sea, ¿por qué nosotros estamos ofreciendo esta clase de educación o de acompañamiento a nuestros hijos en esta sociedad? Porque no entendemos la importancia de la familia, de la paternidad, maternidad responsable en la vida de nuestros hijos. ¿Y eso a qué se debería? ¿Sería educación? Educación. Educación. Le cuento, padre, por ejemplo, que a partir de un cierto tiempo, o sea, reforma educativa. Sí. Cuando empezamos, yo recuerdo, en mi época de estudiante chiquitita, en el colegio, nos enseñaban, había en nuestros libros, mamá y papá, mamá, ama a papá, papá, ama a mamá, aman a los hijos. Mamá, 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 yo recuerdo que se llama. Familia, célula principal, bueno, ¿qué es lo que hoy se está enseñando acerca de la familia? O de la importancia del matrimonio, o de una paternidad, no se suprimió eso, padre. Hoy, nuestros jóvenes creen que es mejor no casarse para no cometer los errores que ellos observaron en su entorno. Ya le tienen miedo luego al matrimonio, ¿verdad? Ya no quieren arriesgar. Cuando que el matrimonio es el proyecto de Dios para el ser humano, para poder realizarse en todos los aspectos y cumplir su potencial. Tendría que ser ayuda mutua, dice, ¿verdad, Génesis? Ayuda mutua. Sin embargo, en Génesis 1.28 dice luego, les bendijo Dios y les dijo, tengan muchos, muchos hijos, vienen la tierra y gobiernenla. Es el modelo que Dios nos instituyó para que nosotros podamos. Bueno, hoy nuestros jóvenes le tienen miedo y con razón, con razón digo en el sentido de que lo que les estamos nosotros mostrando de lo que es el matrimonio y la familia, es un mal ejemplo. Pero es un mal ejemplo porque nosotros estamos dando ese mal ejemplo, no porque realmente sea algo malo. Claro. Entonces, ni ande la problema de la familia. O sea que somos nosotros, la familia, los padres, estamos metidos en tantas cosas, preocupados en otras cosas. Totalmente tenemos que reformularnos nosotros mismos primero, lo que estamos proyectándole a nuestros niños y adolescentes, qué imagen les estamos dando, qué ejemplo les estamos dando, porque después no nos quejemos. Claro. No quejemos si ellos mismos están absorbiendo a nosotros lo que nosotros les estamos dando. Claro. Y esto, si vamos a proyectar, me estás hablando un poco de esa realidad departamental, ¿verdad? Alto para nosotros. A nivel nacional ya no. Pero eso ya se siente a nivel nacional. Totalmente. Totalmente. La preocupación es siempre casi en la formación, por lo menos del famoso que se decía, el homofagio, el hombre que hace. El hombre que produce. O sea, es una pieza dentro de un mundo que produce, simplemente, como una maquinaria, ¿verdad? Entonces, todo lo que significa el homo sapien, o sea, el pensar, filosofar, reflexionar, conocerse a sí mismo, parece que estamos llegando bastante lejos. Estamos sufriendo un relativismo impresionante que nosotros mismos ya estamos aceptando, Padre. Y por eso es que digo que nosotros mismos tenemos que reformularnos lo que estamos haciendo para poder salvar las siguientes generaciones. Solo para terminar este bloque de nuevo, doctora, este, decían, ¿verdad? Repite tanto, 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 repite una mentira que al final creerán que es una verdad. Así es. A ver, ¿le coño a Andrés? Así es. Tanto, tanto. La familia, sí, así no va, se repite tanto. Y después al final de cuentas vienen los ejemplos, los modelos, o cómo estamos también con nuestra generación, ¿verdad? Que se han olvidado mucho de este valor y de este aspecto. Bueno, nosotros, queridos amigos, hoy tenemos la visita de la doctora Dania, que viene desde Ciudad del Este y así entonces estamos compartiendo un poco sobre este valor tan importante que es de la familia. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos hoy aquí con la compañía, nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con la doctora Dania, que nos viene a visitar desde Ciudad del Este. Muchísimas gracias, sobre todo por compartir también con nuestros jóvenes y con nuestras familias lo que significa, ¿verdad? El valor de la familia. A través de este programa nosotros justamente eso es lo que buscamos y por lo que estoy escuchando y esa experiencia tanto en el aspecto penal también que debe ser muy doloroso por lo que estabas contando, las irresponsabilidades más bien, ¿verdad? De todo lo que significa el llevar adelante una familia. Nosotros en este último bloque generalmente damos el tiempo para un mensaje o si no propuestas también. Doctora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar para nuestros jóvenes, ayudar a nuestros jóvenes? ¿Qué pueden hacer los jóvenes o qué tienen que hacer los padres? ¿O qué es lo que la sociedad nosotros tenemos que ofrecer? Yo quiero ir a cosas prácticas. Una de ellas creo que se podría impulsar desde la comunidad son las escuelas para padres. Parece tan enseñarle el ABC al papá, de cómo ser papá, cómo ser mamá responsable, cómo poder cuidar, proteger a sus chicos, ayudarles quizás porque tengan alguna dificultad. Todo eso se puede hacer a través de un proyecto, un programa comunitario que puede surgir inclusive a partir de las iglesias, de las parroquias o de un grupo, de un barrio. Eso es un mandero que llegue a preguntar ahora porque es bien concreto. Sí. Pero para que sepan, yo cuando trabajé en el colegio salesianito, yo estuve en el 16, 17 y un grupo de padres justamente ellos muy concretamente me pidieron. Escuela papá. Todos los domingos teníamos, en las 8 de la mañana terminábamos con la misa. Qué genial. Los domingos. Escuela padre. Claro, hay más de 2.500 alumnos y entonces los padres hacíamos por grado. Por grado. Cuando terminaba el fin de año, en un año prácticamente pasaban todos los padres. Pero era una cosa que vos estás diciendo. Espectacular. Y ojalá se pudiese hacer. Eso es lo que necesitamos hacer. Y que los jóvenes se puedan, entre ellos también, puedan tener un espacio en donde puedan llevar adelante proyectos de interés y que puedan entre ellos conversar sobre sus dificultades y ser acompañados a su vez por sus padres de alguna manera. Tenemos que encontrar esa manera en que nuestros jóvenes puedan entre ellos juntarse, proyectar y que a su vez los padres los puedan acompañar. Y que empiecen a ejercer esa paternidad y maternidad responsable. Yo creo padre que si todos nos ponemos las pilas, si todos nos remangamos, hacemos consciente primero la problemática. Segundo, cuál es la raíz del problema y apuntamos a la solución. A las soluciones. Y el tercero, ponernos en práctica. Ponernos en práctica. Quizás no vamos a ver. Claro. Sí, quizás. Los resultados. Unos cuantos añitos, ¿verdad? Va a llevar, pero si nosotros no empezamos ahora, esto va a ser como una bola de nieve y en algún momento nos va a caer encima. Y eso es lo que tenemos que evitar. Estamos a tiempo, pero estamos justito en los 45 en el segundo tiempo. Doctora, a mí me dijeron que también usted se está por candidatar, ¿es cierto eso? Sí. ¿Qué? ¿Candidata de qué? Me estoy postulando para el cargo de senadora. ¿Para senadora? ¿Dónde? ¿Por nacional? A nivel nacional. Claro, por nacional. Senadora. Precisamente. Por todas estas cuestiones que estamos hablando. Porque en toda esta lucha social pro vida y pro familia, notamos de que las decisiones se toman en los lugares importantes. Importantes. No, por eso, justamente cuando me estaba diciendo ahora, esto de defensa de la vida no siempre es fácil. Y necesitamos políticas que empiecen a promover la protección verdadera de la familia, de nuestros niños y adolescentes. Y eso tenemos que trabajar. Entonces, yo no soy política, soy mamá de tres niños. Mis niños son los que me inspiran hoy a poder salir en defensa. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tienen ocho, seis y cinco. A la cuenta. Entonces, ahí estamos comenzando. Ahí estamos comenzando. Pero realmente tengo ese quebrantamiento por todos los niños, por toda la familia, porque quiero verle a nuestros niños, a nuestras generaciones teniendo una vida saludable, que puedan proyectarse, que puedan realizarse como seres humanos. Bueno, y quiero el bien para mi país. Estaba pensando nomás y escuchándote, ¿verdad? Y decía, ¿por qué nuestras personas así buenas, que entienden, que reflexionan, les cuesta tanto candidatarse para legislar un poco bien y ayudarnos a caminar bien? Todo lo que se candidata, hay algún pero por ahí. Siempre. Antivida, ante esto, ante aquello, corrupción. Y esos son los primeros. Y nosotros todos nos quedamos calladitos. Y yo creo que fue el peor error que cometimos, padre. Porque la gente de bien tendrían que ser los primeros en ocupar los puestos de autoridad. Por eso. Nosotros pensamos equivocadamente que esos espacios son espacios sucios. Yo pensaba eso. Entonces, no queremos involucrarnos con esas cuestiones. Decimos, no, entonces yo acá nomás me quedo. Pero, ¿qué pasó? Cuando nosotros cedimos esos espacios, los demás, los otros que responden a las tinieblas, porque yo le digo así, hay que decir las cosas como son. San Juan le llaman así. Entonces, ocuparon esos espacios y hoy son quienes deciden por nuestros hijos, nuestras familias, nuestro país, todo. Yo tengo, doctora, un programa en Ñandillarañe. Tenemos de lunes a viernes, estos días antes de las votaciones que vamos a tener, ¿verdad? Y justamente se llama Tendotana, se llama. Pero hacemos en vivo a la noche. Bueno, pues como sos de Ciudad del Este, si no te invitaba a Ciudad del Este, si no te invitaba a Ciudad del Este, que me hablas de tu programa, te hubiese invitado para eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo importante es que también todo esto también sirve, ¿verdad? Por todo lo que están buscando. Pero te agradezco infinitamente con este mensaje también. Nosotros siempre concluimos nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes con la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, ya que nos estabas hablando, lo que significa la vida, es pro vida, es lo que el Señor, verdaderamente Dios, nos ha regalado y es lo que nosotros buscamos verdaderamente. Entonces, el capítulo 1 del libro de Génesis nos habla y dice, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza según la semejanza de Dios y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y Dios creó entonces y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semillas y ellos les servirán de alimento. Y así continúa este capítulo maravilloso del libro del Génesis, que nos habla de una manera ciertamente teológica para decirnos, primero, es un Dios plural, es decir, es un Dios comunidad. Aquí ya entra la gran responsabilidad de todos nosotros, es la comunidad, es la familia. Y dijo Dios, es decir, ese es para nosotros el paradigma, ¿verdad?, el paradigma de que somos nosotros quienes tenemos que preocuparnos en familia para la educación, ¿verdad?, de nuestros hijos. El segundo elemento también es el hecho de que somos imagen y semejanza de Dios. Ser imagen quiere decir, ya hay pura mil años de acá, ¿verdad?, o sea, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Y desde ahí recordar que también somos limitados, por eso somos semejantes a Dios. No somos iguales a Dios como más adelante vamos a leer también en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de esta manzana, decimos nosotros, de este árbol, ustedes serán como dioses. Así es que, queridos amigos, agradecemos la participación de ustedes y sobre todo de toda su presencia aquí en medio de nosotros, con estas reflexiones, acompañando a nuestros jóvenes, acompañando a nuestra familia. Que Dios les bendiga también, ¿eh? Gracias. En todos sus quehaceres, sobre todo dentro de la, como presidente, ¿verdad?, de toda la parte de la niñez y de la adolescencia, que no debe ser fácil. No. Y bueno, ya que te estás postulando también como candidata a senadora, ¿verdad?, entonces, bueno, que tengan muchos adeptos ahí, ¿verdad?, y que te sigan. Sí, esperemos que sí. Y nosotros, este, dejamos siempre la bendición del Señor para todas nuestras familias, para todos nuestros jóvenes, que nos acompañe siempre el Señor y que nos dé mucha vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes.